El Hena Paso La noche fuera, ahora su marido le pide cuentas ¿Qué vas a contarle? Piensa Elena Mira sus ojos y recuerda todas las noches que ella estuvo en vela Se desnuda y se acuesta En este hogar ya no hay palabras, solo miradas empañadas Cada uno en su lado de la cama Cuenta que hiciste la noche pasada, grita Roberto cuando ya no aguanta Se levanta y se marcha Tu mejor desprecio es el silencio Su peor aliado son sus celos Tu mejor desprecio es el silencio Su peor aliado Tu mejor desprecio es el silencio Elena ya no escucha sus razones Se le han acabado los perdones Tírmame la carta, dice Elena Sentado en la butaca desespera ¿Qué va a ser de mí? Ahora él piensa Ya es muy tarde para guerras Tu mejor desprecio es el silencio Su peor aliado son sus celos Tu mejor desprecio es el silencio Su peor aliado Elena Saca tu mundo fuera Sal de la escupidera Elena Elena Saca tu mundo fuera Sal de la escupidera Elena Saca tu mundo fuera Sal de la escupidera Sal de la escupidera Sal de la escupidera Sal de la escupidera Sal de la escupidera